Y lleva a map listo, estamos aquí en Jack Eden Ah, mi sombra parece que se ha pasado Ah, me la metieron Me la metieron, tío Pero que vatos tan salvajes soy galletivo yo Pero resto Ah, por aquí está Y por aquí me acuerdo que ven escarabajo, aquí está Uy, esa parte me cagaste, tetea, güey No mames, tengo que cambiar No, no No, no Ay, güey Ahí está Creo que nada pito pa'l mega, ¿cómo no? Pito pa'l mega ¿Qué pasó, mi güey? ¿Qué pasó, mi güey? Little, little, little Good guess Me gustaría jugar a Minecraft y decir Hola, soy un niño rata Que tiene 32 años ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Y así cosas como esas Y así cosas como esas Ah, primero que nada pito pa'l mega Vamos a ver No, ya no te deja A ver, vamos a intentar otra vez Ah, mira, creo que se puede poner acá Se puede poner Bueno, no, espérate, espérate Vamos a ver si podemos subir así Ah, no mames, si se puede Ja, 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 huevos Ahí, cabrón Se bugeó la cámara No mames, si se puede, güey Vete a la burger Esto que dice que la vez se puede por aquí, güey Y se bugeó Se bugeó la cámara Vean cómo se bugeó Es que son Esos son hacks, güey ¿Qué rollo, loco? ¿Cómo andamos bien, joven? ¿Cómo andamos? No sé si, Gerardo, ¿qué te pasa? Ya te dieron el código Ya, güey, te estoy diciendo Después te explico La cosa, viejo perrito Ahí está, muy interesionante Pues ahí está, güey Creo que ya no hay más casas por aquí Pues ya vieron que se puede hacer un pinche hack, eh Ya vieron pinches habilidades del loco No mames Pues además les dije Por Whatsapp Si ya me dijeron ¿Qué código quieren para la promoción? En cuarto la mandamos, viejo Ya para que comiencen a usarla Yo te le pregunto al vato Si ya jaló los códigos Pero para que ya estén registrando Y así ya Ahí les paso las ganancias a ustedes No hay bronca No hay bronca ¿Qué? A ti tanques, güey Ay, por eso me cagan esas putas madres ¿Dónde están? Núcleos anti tanques, debe estar a ver cómo se llaman Eh, pero ya está activado Nomás de que necesito rápidamente decirles cómo funciona Ya para que me coja Lo esté mandando Para que lo esté mandando Creo que tengo que activar algo acá arriba Y no lo active Todo güey Ahí voy Ah, la pangra está acá Pues manda audio en el grupo Por lo más fácil Va, otra te digo Pues manda Aguánteme tantito Bueno, se acuerdan del truco No necesitamos de esa madre Esto lo podemos hacer así, guachen Calavera, primero que me acabo esta chingadera Ay, güey Ay, güey Es que, pinche control, no ¡Ah! Ah, que la chaval ¿En serio? Gracias No, no, no ¿Qué acabas de hacer? ¿A la otra vez? ¿Qué es? Ah, que la verdad No seas cabrón Ya me empoté Pinches cosas molestas, güey Las me cagan, las odio Me dan Me dan no sé qué, güey No me están, culeras Allá están, güey Ay, Dios mío Y aquí es que aquí abajo no hay Para agarrar flechas, ¿verdad? Bueno, no sé Ya me tranquilizo Buen camión ¿Cómo que aquí no me disparan? Ok Cosas molestas Ya te dejo el avión Comenta más de más Bueno, la pestaña es de Kiefer Dale, pesquera Ay, no, güey Ya, ahí van los pinches mosquitos, güey Mamando Pinches cosas molestas Lo único que me cagan Es esta parte Estas madres Porque así te puede ir bien Y de repente Te caes, güey Solo esta parte me cagan Lo que es eso Y el helicóptero Ha, su madre La tarjeta Aquí ya no hay nada Creo que arriba Hay un escarabajo, ¿no? No me acuerdo, güey No me acuerdo No me acuerdo, güey No me acuerdo De ti Vámonos Con la tarjeta Con la premium Con la forma giratoria A esta parte le gustaría Ver este El pinche del ¿Cómo se llama este? Ay, se me olvidó su nombre El Bambi No mames, güey Lo cierto, Bambi Se me fue el pedo, güey Y va a ser trenista El jovenazo O va a ser trenista Al cabo Guarrata Kuzumaki No más Kuzumaki 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 Suryaketón Ah, no se embrió Ay ¿Tú quién disparas, papu? ¿Tú también quieres lo tuyo? Venga A mí me encanta El Juryatukum Bueno, vamos a decir El Suryaketón Ah, ese sí salió De hecho Este puede hacer más El Suryaketón ¿Ves? Este puede hacer más El Suryaketón Pero no está más este Dure Ha salido volando Bien cabrón Bien chilo Me encanta Tan 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 Mira, la masa No creo que tenga nada Para mí Así que Ahí Ahí está Se ve más chido La verdad Pero Ya no sé Si Saúl Ya pudo entrar Al 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 Ya no sufre Hasta que me lo confirma El cabrón Cabroncillo Güey, pues ¿De dónde venían? Ay, güey Está perdido Ay, vienen los tanques Agarte, papá Que ven los tanques Ahí va, güey Tanque, guacha Un pinche Pinche río No le pude ver Entrar un pinche flechazo Ah, no Ya me hace tarde Un pinche pelea Con tu tanque Eso No lo ves En ningún lado Ay, güey Serio ¿Qué? Es así Pero No le pude ver A huevo Viene otro wey Ah, me acuerdo que eran dos Carga wey Ah, yo wey Ahí está cabrón Ah, su madre Está muy cabrón Uff Lo que es eso con daño Está demasiado OP Y siempre lo que se te caben Los recursos con esto Pero bueno, ya lo derrotamos Creo que por aquí no hay nada Aquí venimos, perfecto trijillo Creo que no hay escarabajo Creo La wey Vamos en el hit Se me metió en la pija Igual puede haber cosas aquí Porque pues no se pueden meter cosas No, aquí no hay nada Activamente no hay nada Todo está vacío Unos espacios gigantes Ahí estaba unos Se me metió en esta zona Deja mar Qué una bienvenida Bienvenidos Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp ¡Ay, no, güey! ¡Mita madre! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, neta, bro! ¡Oh, shit! ¡Ah, qué loco! Bueno, me han recuperado la vida. Ahí viene lo que me molesta. Es palmeo de saltos. Así es, palmeo de saltos. ¡Ja, ja, ja, ja! Las cadenas de los CPU reúnenos y como que le quieres copiar, y tú, pues, X, ¿no? ¡Ah! Niko 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 N a la ver aquí es donde se puede hacer algo vamos a la ver está en serio, está difícil si, tengo eso, que no hay tanto bronca ya está wey es que esta parte es bien molesta helicóptero, así es, mi buen wey no hace cuanto haces stream tengo ya 7 años haciendo stream pero en este canal secundario que ya lo es principal obviamente ya tengo como un año un año que se hace stream aquí y pues hay que darle echarle ganas y a ver que show que show tantos años de experimentar y todo, pues hay que darle hay que crecer aplicar todo lo que se sabe y que es lo que he aprendido, hay que divertirse lo que uno juega eso es todo que las oportunidades siempre vienen y se van hay que aprovechar todo lo que se pueda ojo ah bueno aún este como que dice a mejorar eso los streaming que no me interesa ah tal vez sí listo, comprar ah a verga me cabe el dinero helicóptero apache bueno pues ahí vamos ah esta parte me caga también no me caga señores vamos por el porque nos manda la gratis ah 25 trabajos doy otro cambio a ver el bracelete de la agilidad para que era el bracelete de la agilidad para que era el bracelete de la agilidad necesito verlo ok cortinas tejado eso hay que romperlo y esta de huevos esta de huevos esta parte si es castrosa para que vean para que vean a la mierda se puede con este huey se puede con este huey por que por que se mueven los controles se mueven de repente muy locos eh se ponen muy locos ya empezaron ya empezaron ya empezaron de mamalucos estos con sus lanzazos cohetitos otro pedo ahí está salió rápido por lo que me tardó mucho tiempo aquí de aquí ya no es nada molesto todo está chilo los ministerios han perdido la comunicación y sus organizaciones es caótica ese es el momento de oír de la base no encontrarás gran resistencia la patrofán giratoria del tren es la ocasión perfecta para poder robar uno la vía pasa por el distrito de de no saben pronunciar esa madre ok ok esos chavos no campeándome ahí qué pasó ahí muchachos eso no es de machos no hay nada vámonos 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 ¡Ah, Borges! No me di la tarjeta que voy a meter A veces así pasa este juego Me acabo de mamar, ¿verdad? Sí, me acabo de mamar Bien, dudo Ay, Dios Necesito la tarjeta, güey O sea, si no es aquí, es allá arriba Qué buen bugazo Sí, ese es un bug Es un mamalón Ah, no, güey, sí, tienes que ir arriba, güey Qué laburra Bueno Ahí está la tarjeta Se pasa en el Roscam Detallitos, detallitos Pues yo quiero todo Que van a ser el mismo Sí, yo Digo, sí, sí, sí No es sí, 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 yo Qué onda Ate Ate Aquí con hambre Yo también tengo hambre Y acabo de comer Pero bueno Hace los quita el hambre Con esta escena épica Y a Gaden Mira, es que hermoso se ve este pedo Esperando a mi hermoso Va, va, va Aprovecho Y que va a almorzar Gracias, gracias Esto se ve hermoso esta parte Me encanta Obviamente el video está rendido Es al 30 FPS Carnita y arroz Ay, güey, qué rico Sí, sí, sí me antojó Oh, carne Parroz No sé si tenga Si no me va a tocar hacer Este mejor salsilla La carne Ojo al río Hayabusa Ternesito Esa parte me encanta Qué épico Ojos verdes Boom Qué épico Y río, pero no le pasó nada Porque es un ninja, cabrón Y Fly Deuxivo Cicos Y Está epipoman Y Ala Yeah I Even T MAS Links N Y Y Y Y Y Y Y Epic Y Y Gracias por ver el video.